Un man, como consecuencia de la velocidad y la falta de precaución el conductor de una motocicleta terminó en el hospital. Tras lesionarse cuando chocó contra un mototaxi en la carretera que va a la comisaría de Zivicac perteneciente a Humán, además resultaron heridos pasajeros que iban en el mototaxi. Los hechos ocurrieron un poco más de las 4 de la tarde. El mototaxi con placas de circulación RDH4C conducido por Raúl Alejandro Ziv Quintal transitaba con pasaje en la carretera Humán-Zivicac, cuando al llegar a la altura de una curva sintió un golpe. Debido al fuerte golpe el mototaxi se volcó con todo el pasaje sobre la carretera, el causante del choque fue Héctor Mauricio Tinalcanul de 35 años quien a bordo de una motocicleta intentó rebasar al mototaxi a la altura de la curva, pero debido a la velocidad y a la falta de precaución chocó contra la unidad haciendo que derrapara. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Humán, de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y paramédicos que atendieron a Mirna Canul UC de 35 años y a su hija, Daili UC Canul de 4 años que sufrieron lesiones. También atendieron a Tinal Canul que sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha. Los lesionarios fueron trasladados al hospital para su atención. Carolina UC Quintal, Fotos Oficiales